Cómo distribuir tus muebles y la cama en la habitación. Lo principal es determinar la ubicación de la cama, que es la pieza más importante. En esta habitación, como yo cambié, la cabecera, esta es la que mejor define la ubicación de ella. Y a partir de ahí, entonces, ya ubico los demás muebles. Es muy importante también hacer que tu cama sea cómoda para entrarte en ella y también salirte de ella. Cosa de que te quede espacio suficiente de ambos lados. Y entonces tendrás una habitación sumamente confortable y relajante.